Reservas FC y comenzamos en Estancia Chisca con el triunfo de Gimnasia frente al campeón, mira vos, frente a San Lorenzo Almagro que pierde puntos importantes, el equipo del Pampa Viaggio frente a los de Andrés Iliana Más allá de esto, el ciclón comenzaba ganando Montoya que recuperaba, Berterame, Rodrigo de Ciancio otra vez para Lautaro Montoya, a El Amague frente a Manuel Guanini zurdazo para vencer la resistencia de Alexis Martín Arias lindo gol del lateral azulgrana, segunda conquista en el torneo para él ya le había marcado a Patronato en la primera fecha de este certamen se venía el agua cerca de La Plata, los 23, el centro, mano de Molina dentro del área y el árbitro Gonzalo Filomeno marca penal para el local Horacio Tijanovic se va a hacer cargo del remate luego de la amonestación Gimnasia se ponía en partido, la igualdad en el marcador tercero para él, recordemos que le había marcado por duplicado a Vélez en la última presentación y el Lobo no se conformaba como local presionaba y a 10 del final, Peina Tijanovic se escapa a Jonás, sale Corbalán va a dejar atrás a Montoya, también a Ceneci y define cruzado al palo de derecho de José Debecky para el triunfo del Lobo, 2 a 1 como local lo daba vuelta a Gimnasia Otro de los animadores del torneo del 2015 cayó en su visita a Unión nos referimos a Racing, que se ponía en ventaja con esta bomba con este golazo de Lautaro Martínez lo ve adelantado al arquero y casi desde la mitad de cancha pateó el loguiense que pide pista de a poquito en el equipo de Facundo Saba tres goles en cuatro partidos para él en reserva atentamente miraba el sifón Claudio Huda Juan Pablo Pumpido es el técnico del equipo Tateng en el complemento, Saracho, Martínez otra vez para Saracho el remate que alcanza a desviar Peano 25 del complemento Britos por izquierda, Anderegen Racing que no logra rechazar Mariano Mauri, Gallegos la pelota le queda nuevamente al número 3 sí, gol de Mauri primer tanto en el certamen para el lateral santafesino de 21 años que regresó a Unión tras seis meses a préstamo y Chipoletti en el Federal A nueve minutos después el desvío que le juega una mala pasada al arquero de Racing Matías Gallegos autor del gol del triunfo ganó el Tate ganó Unión el vuelo cala el 10 de la club el 2 y el 4